¡Hola! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Nico y estamos aquí en Path of Exile. Estamos en mis primeros pasos por Path of Exile y os quiero enseñar cómo conseguir vuestros primeros caos. Como todos sabéis, a la hora de formaros una build, a la hora de formaros un equipo, normalmente se hace compra-venta en páginas varias, páginas como puede ser Poditrade, como puede ser Poe Ninja y demás, y normalmente la moneda de cambio suelen ser los caos, los Chaos Orb. Bien, dicho eso, cuando nosotros vayamos a hacer la búsqueda, necesitaremos tener algo con que pagar, necesitaremos esta preciosidad, estos caos. ¿Cómo se pueden conseguir nuestros primeros caos cuando estemos jugando? Bien, la manera más sencilla es una cosa llamada receta de Chaos Orb. Aquí la tenemos. Si nos vamos a la wiki, nos dice Chaos Orb y nos especifica que es un tipo de currency y su finalidad. Ahora, normalmente, salvo casos muy concretos, el Chaos Orb no se usa para meterle y hacer modificadores random a un ítem, sino que para lo que se usa principalmente es para hacer compra-venta dentro del juego. Hay una receta para conseguir esto de forma muy sencilla. La receta consiste en lo siguiente. Debemos coger a un NPC y venderle un equipo amarillo completo. Aquí lo tenemos, por ejemplo, vender. Y yo cojo y le digo al NPC que se lo voy a vender. Si le ofrezco un equipo completo, él me va a dar dos caos. ¿Qué condiciones tiene esto? ¿Cómo puedo hacer que un NPC me dé dos caos por la cara? Esto es muy sencillo. Las condiciones son, si le vendemos un equipo con ítem level, donde los ítems amarillos, ítems amarillos, ítems de calidad rara, los ítems de esto son raros, son ítems amarillos. Luego, aparte de ser amarillos, tienen que tener un ítem level entre 60 y 74. ¿Cómo se sabe el ítem level? Pues ponéis el punto en encima de un ítem y le dais al Alt. Y entonces pone ítem level 70, ítem level 71, ítem level 72, ítem level 73. Esa sería la segunda condición, que el ítem level ha de ser entre 60 y 74. Si vendemos una armadura amarilla de ítem level entre 60 y 74 completa, entiéndase por completa lo que yo llevo equipado. Un guante, unas botas, un cinturón, un peto, dos anillos, un amuleto, un yelmo y o bien un arma de una mano y un escudo o bien un arma de dos manos. Lo que sería una equipación completa. Os voy a mostrar aquí, por ejemplo, yo tengo aquí varias pestañas que he dedicado a eso. Y yo aquí tengo conjuntos de armadura, con un arco de dos manos, con una katana, con una de estas. O si no, podemos recurrir a equipaciones con... De hecho, aquí ya lo tengo todo con armas de dos manos. Si no, podemos recurrir a un arma de una mano y un escudo, a dos. Eso sí, tiene que ser algo que nos podamos equipar. Por ejemplo, dos varas las podemos llevar. Una daga y una vara creo que no se puede equipar. Entonces, tienen que ser ítems completos. Ítems completos son dos anillos, amuleto, yelmo, botas, guante, peto, cinturón y una arma de dos manos o dos armas de mano. Vale. Si vendemos un equipo con los ítems identificados entre nivel 70 y 70 y 74 amarillo, nos van a dar un caos. Si lo vendemos con los ítems amarillos sin identificar, nos van a dar dos caos. Y si además de eso, todos los ítems sin estar identificados tienen un 20% de quality, nos van a dar tres orbes. Este es una chorrada. Directamente que los ítems amarillos sin identificar los salgan con quality es rarísimo. No pasa. La que nosotros vamos a ir buscando es esta, la de dos caos. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy sencillo, gente. Lo único que tienes que hacer es cuando estéis jugando. Primero, cuando aquí sale epílogo. De hecho, cuando estéis en el juego ya, en la parte, por ejemplo, en el acto 9. Monster level 62. Monster level 62. Monster level 61. El ítem level lo determina el monster level. Si yo mato a un monstruo de nivel 80, me va a dropear un ítem de nivel 80. Hemos dicho que el nivel ha de ser entre 60 y 74. En el acto 8, los enemigos tienen nivel 57, 58, 56. Va a ser raro que nos encontremos con enemigos ya del nivel que nosotros necesitamos, que es 60. Con lo cual, a partir del acto 9, 61, 61, 61, 63. A partir del acto 9 ya podemos empezar a farmear. Ya podemos empezar a preparar nuestros caos. Incluso estando en el modo historia, en el acto 9 y el acto 10, ya podemos empezar. Pero es que encima, cuando lleguemos al aldas, en el aldas, los mapas de tier 1 nos van a dar monstruos de nivel 70 o así. Mapas de tier 2, algo parecido. Mapas de tier 3. Entonces, nos vamos a encontrar al principio con enemigos que son débiles, pero que están en el rango que nos interesa. Que es de 60 a 74. ¿De acuerdo? Lo que tendremos que hacer, que eso es quizá un poco más difícil, es acumular equipos completos. Por ejemplo, yo aquí tengo un equipo completo, ha faltado un amuleto. Aquí tengo otro equipo completo, ha faltado un amuleto. Es decir, a este, por ejemplo, le faltan los dos anillos, el amuleto y el arma. Yo, a lo mejor, que tengo cuadrastras, que tengo estas cuádruples, que es esto. Que esto se compra, este nivel de alijo tan grande le dais a la M. Os vais a, cuando quiera cargar, os vais a estas tabs y aquí tenéis el cuadrastras tab. Que es este de aquí, el premium o el normal. El cuadrastras tab lo que os va a dar es una pestaña que tiene el tamaño de 4 normales. Estos son las pestañas normales, 4 puestas, 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues aquí es donde yo acumulo las armaduras. Cuando tengo un juego completo, lo vendo, como es el caso. Vamos a suponer que llegáis a endgame, llegáis a la fase final del juego. Y necesitáis vuestros primeros cabos para poder poneros las resistencias, para poder compraros el equipo. Pero resulta que no os habéis encontrado ningún anillo, ningún amuleto, ningún cinturón. Tenéis un montón de yelmos, tenéis un montón de botas, un montón de guantes, un montón de petos. ¿Cómo farmeas un ítem concreto? Hola, me faltan amuletos, me faltan anillos. Y no quieres depender de la suerte. Para eso está la mina. La mina tiene nodos específicos de lo que a vosotros os deis la gana. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí un nodo de joyería. Joyería son anillos y amuletos. Aquí tengo nodos de armadura. También puedo tener nodos de cajas que son un poco aleatorios. Según lo que a mí me haga falta, si me hace falta un arma, nodo de arma. Si me hace falta un anillo, nodo de anillo, etc. Puedo elegir lo que me dé la gana. ¿Cómo sé que estos anillos me van a servir? Porque cuando pongo el puntero encima me dice, monster level 78. Pues este no me vale. Tendré que tirar algo un poquito más arriba. Vamos a echar un vistazo un poco más arriba. Algo que tenga un monster level que me sirva. Que tenga el monster level, que hemos dicho, entre 60 y 74. Monster level 76. Todavía es demasiado profundo. Vamos a subir un poquito más. Monster level 75. Este ya me valdría. Vamos a bajar un poquito más. Realmente podemos bajar hasta donde nos dé la gana. Monster level 74. Este ya nos vale. Vale, vamos a probar ese nodo. Y cuando lleguemos al nodo, lo que debería pasar es que una vez completemos el nodo como tal, podemos coger de camino, en los tramos de camino, nos podemos encontrar con arcones y demás. Pero vamos a suponer que yo quiero ir a tiro hecho. Lo que quiero es el cinturón y otra cosa. Vamos al nodo. Y en el nodo va a haber cajas. En este caso la caja es esta de aquí arriba. Astral Jewelry. Y yo le doy. Y me ha caído un amuleto. Le pulso el tap encima y me pone que es un ítem level 74. Ya me vale. Corra el amuleto. Ítem level 74. Este en concreto, sí, cumple con todo. Es un ítem amarillo raro. Ítem level 74 sin identificar. Ya tendría otro amuleto. De acuerdo. Entonces yo ahora me vengo aquí. Y si tengo otro paquete de armaduras por aquí, por ejemplo, como este, que solo le falta el amuleto, yo cojo este amuleto más todo esto y ya lo puedo vender. Vengo aquí. Y vamos a vender este paquete para que lo veáis. De hecho voy a venderlo con este amuleto. Y pip. Ya tengo ahí mis dos caos. Vale. Pues repetimos exactamente lo mismo. Tengo aquí otro conjunto entero de armadura. Con todos los ítems. Con el peto, guantes, con todo. Hola señor mercader. Cualquier NPC. Y la receta consiste en esto. Una armadura completa. Vale. ¿Qué está fallando? Hay algo que no me coge. Hay algo que no me... Tenemos item level 65, 65, 73. Vale. La espada no me vale. Es una espada azul. No es rara. Es azul. Porque es un cromático. Vamos a pillar otra. Vale. Si no os hace la venta, es que algo tenéis mal. Ahí lo tenemos. Otros dos caos. Pip. Me acabo de sacar cuatro caos. Vale. Entonces. Dentro de la mina es donde podréis buscar de forma concreta. Si queréis un anillo, un amuleto, un cinturón o lo que sea. En las secciones de armadura hay muchos cinturones y de todo. Mi recomendación. Lo que más raro sale son anillos, amuletos y cinturones. Guardaos todos los anillos, amuletos y cinturones que tengáis. Que os encontréis. Y cuando tengáis diez anillos y cinco amuletos, os preparáis, os sacáis cinco armas, cinco petos, cinco tal. Esto solo os va a funcionar o yo solo lo haría al principio. Porque es un coñazo porque requiere muchísimo alijo y estar parando en cada nodo a ver lo que llevamos, lo que no llevamos y completar. Esto puede servir para sacar los primeros cincuenta caos. Son veinticinco recetas. Las podéis hacer en un par de horas. Cincuenta caos en dos horas es muy mala media. Yo suelo sacar ciento veinte, ciento treinta caos por hora cuando ya tengo la liga empezada. Pero para ir arrancando es la mejor manera que tenéis, gente. Así es como yo me sacaría los primeros caos. La alternativa, si no, nos vamos a profundidades bajas de mina. Yo farmeo en mina, gente. Me es más cómodo. Nos vamos a profundidades bajas de mina y seleccionamos rutas largas. Rutas largas como puede ser, por ejemplo, esta. Lo que pasa es que esa ya la tengo hecha. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si veo alguna que valga la pena. Profundidades bajas porque los bichos tendrán menos dureza y será más fácil. Vale, jolín tú, es que tengo... Mira, esto es una ruta larga. Yo normalmente cuando quiero farmear currency lo que hago es esto. Selecciono rutas muy largas y en esas rutas muy largas por el camino me encuentro muros. En ese muro me puedo encontrar currency, me puedo encontrar fósiles, me puedo encontrar de todo y lo vendo. Pero lo que yo quería enseñaros en esto es cómo sacar vuestros primeros caos. Con esto, con las recetas de armaduras completas, es la manera, en mi opinión, más cómoda de hacerlo. Gente, espero que esto os haya sido útil, que hayáis cogido una idea para ver cómo sacar vuestros primeros caos. Y poquito más. Nos vemos. ¡Gracias!